Mauricio, te voy a escupir café en la cara. ¿Bien qué pasa? ¿Por qué le echaste café en la cara a Mauricio? Pues no seas cagón, Mauricio, te pareces un tonto. ¿Bien? ¿Te diste cuenta de eso? Ese animador del insecto apareció. Tranquila, destello solar, estamos tomando un café. Bien, la cafetería de Pedro Menéndez Gilbert es mejor en Hipermarket Pedro Menéndez Gilbert. Destello solar, ahorita estamos en Pedro Menéndez Gilbert.